bajar el impuesto a las gasolinas, ¿no? Sí, mira, el día de hoy básicamente la prioridad fue durante la mañana el tema del gasolinazo. Vino el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, a hablar del tema con nosotros. Después vino el presidente y un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía a hablar del mismo tema. El que queda pendiente por la parte es el tema de Trump, como los dos ejes principales donde la inquietud de los diputados y diputadas está enfocado a hacer un ajuste a la gasolina que permita reducir el precio y que ponga en riesgo la flexibilización y la reforma energética en materia de combustibles, ver qué hacer con Trump, sobre todo a la luz de que el presidente de la República ya fijó postura hoy por la mañana y mañana es la parte de agenda legislativa donde las coordinaciones temáticas presentarán las iniciativas de ley y prioridades legislativas para el próximo periodo. Pero ahorita estamos en lo que nos parece que son las prioridades políticas y fundamentalmente son esas dos. Qué hacer y cómo ayudar desde el Congreso ante el fenómeno Trump, que ya está cobrando realidad y firmeza con estas acciones como la del TPP del día de hoy, y el tema del gasolinazo donde el gobierno no quiere ceder y no quiere escuchar ni a los diputados del PAN ni a los de todas las fuerzas políticas que hemos planteado una opción para mitigar el impacto del incremento del gasolinio. Diputado Federico Doring, decía el dicho que perro que ladra no muerde, pero aquí pues parece que sí ladra y que sí muerde, ¿no? Porque nos está haciendo efectivas todas sus promesas el señor Donald Trump, ahora que asumió la presidencia de Estados Unidos. Nada más entrando firmó estas resoluciones ejecutivas en la cual de entradita la negociación del TLC 1 y 2 la construcción del muro y el día de hoy canceló el tratado transpacífico en el cual estaba involucrado Estados Unidos y obviamente ya no se va a llegar a cabo, se sale completamente. El presidente Enrique Peña Nieto va a estar allá con el presidente Trump el 31 de enero. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional ante las acciones que ha tomado Donald Trump? Poníamos en la portada del periódico El Punto Crítico que se escuchan tambores de guerra. No hay una guerra declarada, pero sí una guerra de facto. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional en ese tema? Mira, la primera es exigirle al presidente y al gabinete que manden una señal contundente de respeto. Que dejen atrás esa imagen tibia del error histórico de haber invitado a Donald Trump a que viniera aquí a insultarnos del territorio nacional y a decirnos en nuestra cara en la Residencia Oficial de los Pinos que nos iba a construir el muro. No queremos una confrontación, queremos que el gobierno sea prudente. El mensaje de hoy fue más propositivo, pareciera que están más listos para defender los puntos que México necesita ante el gobierno de Estados Unidos, pero lo primero que hay que exigirle es que se respete a nuestro país y que no vayamos a una reunión donde, permíteme la expresión, volviéramos a salir regañados porque se vuelva un tema de muro sí o muro no. El presidente tiene que tener la capacidad de plantear una agenda mucho más amplia que solo el restazo al muro y tendría que tener la capacidad de hacerle ver al presidente Trump que la relación le da mucho más de lo que le resta. Él piensa que le resta empleos, no valora lo que le da. Hoy nos decían, por ejemplo, en materia de campo, la gran vinculación que tiene Estados Unidos de alimentos con lo que se exporta del agro mexicano. Y yo creo que si el presidente hace una labor decente, ni siquiera nada digno de una mención honorífica, pero una labor decente de hacerle ver lo que se puede perder en aras de un berrincho capricho, podría dar tiempo para una negociación y para una plática que nunca tuvo. No, porque solo hablan del muro y porque se le dio un trato en el cual Trump ya siente que los mexicanos no tuvimos la gallardía o el coraje para defendernos. Sin lugar a dudas que este arranque de gobierno de Donald Trump está poniendo en predicamento a todos los mexicanos, de entradita, ¿no? Pero escuchábamos al presidente Enrique Peña Nieto que sin sumisión ni confrontación decía diálogo y acuerdos, es lo que se va a buscar. Confrontación y diálogo, de acuerdo, pero una diferencia, la vez pasada que vino Trump, lo invitamos nosotros y el tema del muro, tú lo recuerdas muy bien, la opinión pública lo ha de recordar también, el tema del muro se discutió en privado. Cuando hicieron su procedimiento público, el presidente tuvo que desmentir a Donald Trump a toro pasado porque no se dejó clara la postura de nuestro gobierno cuando estaba Trump presente. Eso es lo que no puede volver a pasar. Si Trump va a hablar del muro, hay que decirle fuerte y claro al público que no al muro. No como siempre que él va y dice lo que quiere y nosotros le contestamos, pero pareciera que cuando el presidente de la República está delante de Donald Trump no le dice con toda firmeza, pero con respeto, en su cara que hay un rechazo al muro. Yo no quiero que estén le contestando a Trump a través del presidente Peña Nieto, lo que quiero es que el presidente defienda a su país y que se nos vea con la misma firmeza con la que Angela Merkel o cualquiera de los jefes de Estado le han contestado a Trump y le contestan los jefes de Estado. No les contesta el canciller o el secretario de Economía, les contesta el presidente y no les contesta por Twitter, le contestan con la firmeza de una conferencia de prensa y se hace saber que son iguales. Sí, por lo pronto el presidente Enrique Peña Nieto es presidente de todos los mexicanos, tendría que levantar la cara, por lo menos ya que con los puños no, pero sí la cara para hacer valer los argumentos. Por otro lado, Federico, vemos un Estados Unidos, como ya te decía, con todas las armas bien dispuestas y se nos viene encima como país. A nivel económico, México se ha entregado a los Estados Unidos de Norteamérica. Somos insuficientes en materia de producción de alimentos, en materia de energéticos, en materia de tecnología, completamente dependientes de Estados Unidos. Pareciera que nada más le servimos como patrio trasero. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional y cómo lo ven en esta plenaria? Venga, pues ahorita quien nos va a platicar el tema es quien fue embajador de México de Estados Unidos, el maestro Arturo Sarucán, pero lo que nosotros vemos es que básicamente cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, el gobierno mexicano falló en preparar, se firmó el tratado, se le dio 10 años para prepararse la competencia a todos los sectores involucrados. El gobierno en esa época del PRIATO se dedicó a hacer negocio y a promover alianzas con notados amigos del PRIATO, empresarios cercanos al PRIATO. Podría poner el ejemplo de las concesiones en materia de telecomunicaciones que se dieron en esa época y no se preparó al país. Ese es el riesgo que tenemos ahora con la nueva zona del PLC. Lo que nosotros vemos es que el PLC sí creció el comercio entre los dos países, pero creció la desigualdad, porque hay quienes han salido a aprovechar el PLC para generar más empleos, para crecer económicamente, para desarrollar empresas, se han hecho mucho más millonarios de lo que eran, pero la desigualdad social en México y la brecha entre los que tienen mucho y los que aspiran a tener algo, creció y no fue una negociación con una vista social, solo con una visión exminientemente económica y eso es lo que no nos gusta y es lo que estaríamos dispuestos a realizar en una versión del NAFTA o del PLC, que fuese más pareja y menos asimétrica la nación, pero que tuviera una mayor carga social y no solo una visión económica tecnócrata de la CEPERIACI. Y que habría que ir con esa línea de negociación que fuera firme y planteada desde el Congreso de la Unión. Federico Dorin, yo te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar sobre estos temas que se quedan en el tintero, como son medio ambiente y por supuesto la participación en las cargas impositivas, dígase los impuestos que se están aplicando a todos los mexicanos, si me lo permites. No, claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros estamos hoy y mañana aquí, mañana yo tengo la Comisión Permanente del Congreso Real, pero buscamos un espacio la próxima semana, a fin de cuentas iniciamos la sesión de Congreso. Sí, hasta la próxima semana se inicia la sesión del Congreso posteriormente. Pero el chiste es tenerlo aquí para platicar esos temas que se van quedando en el tintero. Nos vamos que a breves estatales, ¿no? O a un corte. Nos vamos a un corte. Continuamos escuchando El Punto Crítico, información útil para la...